Esto es vida, puedo respirar Un nuevo aire, un nuevo palpitar Esto que siento es algo tan real En ti soy libre, en ti soy libre y canto Ahora nunca Dejo todo atrás Mi vida entregó Tu amor me ha sentido Cristo mi destino Mi destino Te doy mi corazón Me haces huevo en tu amor Tu promesa no fallará En ti hay libertad, hay libertad En ti hay libertad, hay libertad En ti hay libertad, hay libertad